Alberto Rodríguez Jacob, delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negó que existen retrasos en las quincenas de los trabajadores de dicho instituto, a pesar de que en diferentes medios circuló la denuncia de un grupo de trabajadores quienes aseguran que les deben cerca de ocho quincenas. Nosotros precisamente estamos pagando quincena tras quincena y acordemos nosotros que el personal eventual lleva a cabo un procedimiento administrativo en el cual se lleva a cabo este procedimiento durante un mes. A partir de que uno termina su contrato, tarda un mes en regularizarse este pago. Por lo tanto, nosotros estamos pagando continuamente. Los trabajadores refirieron que se les obliga a trabajar horas extra y fines de semana. Sin embargo, el delegado indicó que es falso ya que no tendrían cómo pagarles. Los afectados indicaban que temían por represalias, además de que les habían anunciado que su pago podría estar hasta el próximo año. Por lo que Rodríguez Jacob enfatizó que se les paga de forma continua y que no existen represalias, ya que se respetan los derechos de los trabajadores. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.